Para querer hay que ver, para querer hay que yo, en el amor hay que ser, amor, ver y felicidad. Para querer hay que ver, para querer hay que yo, en el amor hay que ser, amor, ver y felicidad. Corero saco el polvo. Almerúdicos. Almerúdicos. Muy buenas tardes y bienvenidos al espectáculo de toreros a cuerpo limpio internacional. Donde dos máximos exponentes del toreo hoy harán la delicia de todos ustedes. También vamos a ver las pegas de los forcados académicos de Coimbra. Nos llega desde Taz, Francia, el quebrador profesional, Babisdé Pobé. Con sus ajustados tiernos de rodillas, con sus bajos holandeses, nos llega desde Bayona, Francia, Mica Robé. Vamos a hacer las pegas a los tres toros de esta tarde. Nos llega desde Portugal, país metrino, los forcados portugueses de la Real Academia de Coimbra. Mucha suerte y fuerte al tiempo para ellos. Ahí tenemos el primer toro de la tarde. Lo vamos a ir moviendo y fijando para que el toro sepa a dónde se encuentra y vaya adquiriendo fijeza. Precioso, precioso, precioso toro, con bonita estampa, bonita hechura. Ahí vamos. ¡Bien, torero! ¡Fuerte, fuerte el aplauso para Batisté! ¡Bien, torero! ¡Poleamos! ¡Poleamos y titula, Mídeo Romero! ¡Aplausos! ¡Poleamos para hacer el honor profesional, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Basco, Dantes, Mídeo Romero! ¡Bien! Muy bien. ¡Mirales! ¡Vuelve, vuelve! ¡Y el torero! ¡Aquí está! ¡Ahí le va! ¡Y el torero! ¡Ahí lo ve! ¡Ahí! ¿De verdad? ¡Bien Toledo! ¡Bien Toledo! ¡Gloria! ¡Fuera de la vacuna para Viga Romero y Maristé Juliú! ¡Aplausos! ¡Bien Toledo! Ahora tenemos a Virio dando un aplauso, el camotazo. ¡Bien Toledo! ¡Tup, top, top, top! ¡Bien Toledo! ¡Bien Toledo! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Cuidado que se le ha caído la punta! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado que se le ha caído la punta! ¡Suscríbete al canal para que sus compañeros se vayan de la cara del toro! ¡Fuerte! ¡El aplauso para, por favor! ¡Tinto de la final! ¡Tinto de la final! Bueno, por ahí viene... ¡Sigue Coria! ¡Saspama para Mica Romero! ¡Mira, mira, mira! ¡Bien Tolero! ¡Vamos a darle mérito a estos chavales! ¡Palmas, palmas! ¡Bien Tolero! ¡Vamos, amigos, amigos! ¡Bien Tolero! ¡Vamos! ¡Pegatoria! ¡Saspalmas para Batisté! ¡Saspalmas fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos, palmas! ¡Bien Tolero! ¡DanMon! ¡Palmas! 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 ¡Bien! ¡Precioso! ¡Fuerte el aplauso! Brindando al público de Coria y nosotros le vamos a devolver con un fuerte aplauso a estos dos pedazos de toreros a cuerpo limpio. ¡Bien, torero! ¡Bien, torero! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bien! 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 ¡Valme! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bien, torero! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aplausos! Gracias a la Vega Vale Pues les iba a explicarnos ya que todos salieron sueltos Aquí en la Vega Muchas sueltes, muchas gracias Muchas gracias Gracias ¡Aplausos! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Bien, Dero! ¡Asustadísimo! ¡Sí, señor! ¡Bien, Dero! ¡Bien, Dero! ¡Satamas! ¡Bien, Correa! ¡Bien, Dero! ¡Correa, Almas! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mir Instead! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡ HUmara. ¡Germanisto! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerza el canso de su vida! Inviniendo palmas. Inviniendo, viene, viene, viene. Como si se espera, a todos van a venir. Una copacola por casa. ¡Viva, viva, viva! ¡Suelve el canso! ¡Fuerza el canso! ¡Fuerte el aplauso para los portados universitarios de Coimbra! ¡Viva, viva, viva! ¡Fuerza el canso! ¡Que no se oigan esos aplausos! ¡Esto tiene la orden del cuerpo limpio! ¡Vamos a realizar una segunda pega! para realizar una segunda pega sin que colocársela aquí por favor Emilio Daniel de San Palma Coria, al compás vamos a ir al compás, según vaya a ellos acercándose, vamos arribando ¡Eh! 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 ¡Perfecta la pega! ¡Coria! ¡Fuerte! ¡Avolución! ¡Para estos puertados de cohibra! ¡Para este país! ¡Por favor! ¡Para este país! ¡Fuerte de contagio! ¡Fuerte de contagio! ¡Fuerte! 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 Que bailan con la muerte con su único ánimo, su cuerpo. Unos hombres para los que su enemigo se convierte en compañeros, al que despegan. Donde la vida y la muerte se funden en una danza de agua. ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!